Vale, ya estamos grabando. ¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Fenrir y bienvenidos una vez más a otro capítulo de Monster Hunter World. Y el día de hoy pues vamos a ir por el Paulomu. Bueno, primero, lo primero es ir... ¡Hostia puta! ¿Qué es esto? Ah, vale, estamos en la cosa esta, ¿no? Este, ¿puedo salir? Quiero salir. Salir. Salir de expedición, vale. Vamos a ir a Asterha, ¿de acuerdo? A la forja. Quiero ver qué es lo que me da el Paulomu. Y vamos a ir a cazar al Paulomu y al Velociraptor este azul que te hace el Tayo Ken, ¿vale? ¿Qué pone música, gato? No entendí, hijo mío. Aquí no hay música, amigo mío. Aquí música no porque después el señor YouTube Rojo, el señor Twitch Rojo se enoja cuando lo resubimos y hay copyright, ¿vale? Increíble. Vaya cazadora, veo que tienes algo nuevo. Ahora sí, guá. Eh, esas cosas son fascinantes. Pero la tuya es distinta de todas las que he visto. Ah, veo que está hecha con técnicas de fusión de los primeros guainverianos. ¿Sabes qué? Voy a hablar con la tipa de los Maxifusionador. Del Maxifusionador para ver si me enseña a fabricar ciguas aquí, en la forja. ¿En qué vamos a trabajar hoy? Vale. Vulcan va a aprender a hacer ciguas dentro de poco. Ah, mira, ahí está. De aquí de hecho nos aparece ciguas. Eh, uf, madre mía. Lo que piden. ¿Y qué hace cada una? Bonus de ataque, bonus de defensa, bonus antiagua, antirrayo. Vale, cada una te da cosas, ¿no? Ahí más o menos. A ver, quiero ver la del Paulobu, ¿cómo se ve? A ver, está la del Shamos. La del Shamos, a ver cómo... Hostia puta, 10-20. Oye, pues... Pues tiene, creo que incluso, mejor defensa que la del Anjanat. Contra agua tiene mucha defensa. Bueno, contra hielo tiene poca. A ver, ¿cómo es la del Shamos? Me gustan esos gogles coquetos. Ah, solo son los gogles. Vale. Pues me los voy a hacer porque los gogles están bastante guay, ¿eh? A ver. Tengo... Ah, no tengo para hacérmelos. Me faltan... Me faltan tres escamas de... De... De Shamos. Joder. Bueno, ahí... Ahorita matamos unos Shamos y... Nos quedamos con sus escamas, ¿vale? Que quiero los gogles. Eh... Después... Lumu. ¿Qué es esto? Ah, el Paulomu. Hostia puta. Joder. Madre mía, pobre Loli. Le va a dar calor. Que es veinte. Bueno, tiene menos defensa que la de la llenad, ¿eh? Yo creo que es peor en toda. O es... Sí, es básicamente peor en todo, amigos míos. La del Paulomu. Ah, bueno, no. Es mejor en agua. Pero contra fuego no tanto. Pero me gusta más la de la Loli porque tiene mucha más defensa. Ah, no. Tiene la misma defensa. Joder. Pero nada, sí. La de la llenad es mucho más sexy. Definitivamente. Vamos a ir a cazar al Velociraptor este, amigos míos. A ver, en armas. ¿Qué me dan? Armas. ¿Puedo hacerme algo nuevo? Mejorar equipo. A ver... ¿Dónde están mis cuchillas? Tengo estas y tengo estas. Que son las que tengo equipadas. Estas las puedo mejorar ahora mismo. Vesícula eléctrica. Cristal de Coral. Vale. El Cristal de Coral se consigue aquí en donde estamos, amigos míos. Podemos mejorarla si conseguimos Cristal de Coral y después vamos por un Tobikadashi. Eso está claro. Y acá arriba tenía otras espadas, amigos. ¿Dónde están? Ah, me hice una de estas espadas. Una katana, amigos míos, para probarla. Está ahí más o menos. Pero la verdad me siguen gustando más las espadas dobles. Y esto lo puedo mejorar. Oh, mire, ya puedo mejorar esto. Dragonita, Machalita, Cristal de Tierra y Cristal Reluciente. Hostia puta. ¿Y qué tiene? Tiene agua, pero pierde la afinidad, ¿no? Sí, pierde la afinidad, amigos míos. Esto tiene afinidad de 15%, 182. La verdad no sé si me convenga esta arma. Y aquí puedo hacer algo con lo que tengo. Huesos de monstruo mediano. Dragonita, Cristal. Ok. Cristal Reluciente. Bueno, amigos míos, vamos a ir a cazar al Velociraptor. Y ahorita vemos qué podemos hacer con todo esto. Vamos a irnos de expedición, amigos. Este... Un momento, ¿cómo era? Era con Selek. Y... Mapamundi. Ala. Altiplano Coralino. Campamento Sur. Vamos allá, amigos. Wow, nunca había estado en el lado de... ¿Qué? De este lado del video. Detrás de cámaras. Joder, Twig. Dos videos seguidos. Yo que esperaba la música. Joder. Matuami. De hecho, no sé de poner música. Me distraigo. Nunca había visto cómo grababa un video en tiempo real. Bueno, amigos, bienvenidos al detrás de cámaras. Vale, gente. Vamos a... ¿Puedo gestionar mis cosas? Porque creo que tengo un montón de mierdas que no me sirven ahora mismo. Uy, no puedo entrar. Ahí está. A ver. Eh... Baúl de objetos. Gestionar objetos. Tengo varias cosas que no... Ni al caso. Curibaya. Vamos a dejar estas cosas que no sé ni para qué son. Eh... La miel. Tenemos un montón de miel. Lo que notemos es hierba. Eh... ¿Qué es esto? Vaya adherente. Fruto que un surco espiral sirve para hacer munición perforante. Vale. Lo vamos a dejar acá. Z azul también la dejamos. Para liceta. Eh... Electro bicho. Yerba de nieve. Vamos a dejar esto también. Eh... Bola tranquilizante. Semillas de poder. Lo vamos a dejar. No, las semillas de poder sí me las llevo porque... Luego las utilizo. Vale. Eh... El frasco vacío tampoco lo utilizo porque son para los... Para otra arma. Y esto lo dejamos. Vale, amigos. ¿Qué nos queda? Nos queda cebo arruana. Y estas cosas. No sé para qué sean. Los voy a dejar aquí. Que sinceramente no sé para qué huevo sean. Eh... Vale. ¿Ya es todo? Ahora, eh... No es dragoniana. También la vamos a dejar, amigos. Ahora bien. Crear objetos. Vamos a crear megapociones. Ah, tenemos un montón. Vale, vale. Vamos a crear un montón ahí. Ahí a tope. Y vamos a... Otra vez a generar objetos. Voy a dejarle toda esta miel que es... O sea, no sé para qué la llevo. Si tengo aquí como que un montón de objetos. Tengo aquí un montón de pociones. Vamos a llevarnos el máximo. Hala. Después tengo para hacer trampas. Ah, sí, acá hay una. Vale. Me la voy a llevar. Eh... Y... Y ya está. Vale, ahora sí crear objetos. ¡Oh! ¿Vieron cómo le lanzó su salchichita? ¡Velo! Está comiendo su salchichita. ¡Qué bonito! Madre mía. El gato es súper bonito. Se los juro. Ahora bien. Aquí vienes acá. Y te creas... Ay, no puedo crearla. ¿Por qué no? Bueno, la vamos a crear desde... Desde afuera. Desde acá la podemos crear, me parece, ¿no? No, aquí no. Eh... Crear objeto. Vale. Trampa eléctrica. Creamos una. Y bola tranquilizante. Creamos las que se puedan. ¡Hala! Vamos. Vamos allá, amigos míos. Ah, por la lagartija esta. ¡Salto de superhéroe! Malísima para las rodillas, amigos míos. Fenrir, ahora que estás de expedición, tira una bengala de auxilio. Así se une gente y matas más rápido. Eh... Pero no, no sé que vayan a cazar, la verdad. Yo quiero ir por un... Es que va a llegar gente random, ¿no? O llega gente que me conoce. Si llega gente que me conoce, pues bien. Porque van a saber que voy por un fucking... Eh... A ver, vamos a buscar esta cosa. Que es lo que quiero. Y una vez que la encontremos, ahora sí tiramos la bengala de auxilio, ¿vale? Huellas viejas. ¿De qué son estas huellas? Pipa roja. ¡Oh! Hay de estas cosas. Espera, quiero matar uno de estos para hacerme los goggles. Ven aquí, perro. Vale. Dame tus escamas, madre mía. Lo pulverizé al pobre, ¿eh? ¡Oh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No escapes, perro! Tengo asuntos contigo. Ven aquí. ¿Dónde estás, puto? Ya te vi. Ah, aquí estás. ¡Uy! Upsi. Fallé. Empezamos fuerte, amigos. Empezamos fuerte. Buen combo. Este me recuerda al otro que es también como de dos patas, el bípedo este. El Kuluyaku. De hecho, creo que se llama casi igual, ¿no? Titsiyaku. Han de ser como de la misma familia, una cosa así. Espérate. Espérate. Voy a hacer algo que se me olvidó hacer, que era tirarme una de estas. ¡Uy! Espérate, espérate, que nos va a dejar ciegos. ¡Oh! Espérate. ¡Nos aturdió! ¡Nos tiró el stun, el perro! ¡Que stunea! Aguanta, cabrón. ¡Oh! ¡Oh! Lo acaba de aparecer. Lo acaba de aparecer si reina, amigos míos. Madre mía. ¡Qué puto support más bueno, eh! Ahí está. Ahora sí. ¡Ay, joder! Se me murió. ¡Pero, perro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Momento! ¡Ahora, bestia! ¡Uy! Espérate, 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 espérate. Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata. Corre, 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 corre la cura, corre la cura, Loli. Vale. Ya está. Otra vez con el stun. Vale, ya estamos. Parece que me la ando jalando cuando ando aquí con la palanca. Le ando dando duro a la macana, amigos míos. ¡Ay! ¡Lo estuñó el pobrecito! Estuñó el pobre venadito. ¡No, no, no! Espérate, va a hacer esa mierda. Vale. Me encanta porque me hice como de lado, como si me fuera a estuñar en la vida real. Me la quita. Amigo mío. Nada de ese. ¡Uh! ¡Esperate, espérate, que me muero, que me muero! Joder, joder, joder. ¿Dónde está la... Esta cosa. Vale. No somos invisibles, amigos. Y nos curamos. Y de paso afilamos el arma que... Ya está un poco... Uy, ya me vio. Ah, no. Material. Tichillas Yakú. Material de Tichillas Yakú obtenido. Garra de Tichillas Yakú. ¡Ah! Le rompimos una garra, amigos míos. ¡Uf! Qué bueno que la encontramos, ¿eh? ¿Dónde se fue el cabrón? Se fue por acá. Ah, sí. Ahí está. ¡Vuelve aquí! ¡Maldito! Ah, no, espérate. Este, no... Luego de quitar esta cosa, si no, no se regeneró. Vale, vamos por ahí. Uy, ahí está el Paulomo, amigos. Nuestro amigo el Paulomo. Van a quitar. Uy, se pelean, se pelean, se pelean. ¡Dale duro! ¡Pégale! ¿Qué espero? ¡Oh, le acaba de hacer el Tayoken! Eso. ¡Tayoken! Y lo cegó, amigos míos. Madre mía, lo estuñó, ¿eh? No, 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 no supo ni qué le pegó el Paulobu. El Paulobu se quedó loquísimo. Madre mía. ¿Dónde se fue el cabrón? Ah, vale, por acá. Ahí está. Vamos a lanzarle una. ¡Ven aquí, perro! Uy, no le he pegado. Ah, espérate. Te voy a matar de estos también. No, 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 no. No huyas, perro. Ven aquí. Tú y los de tu especie deben de morir. ¡Quiero mis goblins! Vale. ¡Ah, se atoró! Se atoró en esa cosa en un momento. Vamos a aprovechar para matar a esto, ya que está apurado el otro, ¿no? Piel. Piel de Shamos. Más piel de Shamos. No, quiero escamas de Shamos, gente. Uf, no se estuneó, amigos. Nos acaba de dejar tontos. Vale, ahí estamos. Dame escamas, por favor. Necesito escamas. ¡Hostia, perro! Cabrón, momento. Estoy... Estoy looteando. ¿Qué no ves? Bueno, matamos hasta otro le paso. Vale, creo que ya murió. Ahí está, ya está muerto. Déjame lootear, please. ¡Oh, joder! Me lleva con el Taiyoken, ¿eh? Y el puto Krilin de los cojones. Dame escamas, dame escamas. Piel. No sé si piel sea lo mismo que escamas. ¿Me pedía escamas o piel? Porque creo que solo dan piel. No, espérate. Déjame lootear, cabrón. Eso, 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 eso. Eso es ahí. ¡Ah, escama de Shamos! Buenísima. ¡Uh! Se cansó, se cansó, se cansó, se cansó, se cansó. Se cansó. Espérate, espérate. Piel de Shamos. Espérate. Hostia, perro. Le metimos un crítico por ahí, ¿eh? Creo. Un crítico importante. Está cansado, está cansado, amigos. Hay que pegarlo. Duro. Si le pongo... Espérate, espérate. No lo quiero matar. Este... No, no, no. No, no, no. ¿Con cuál era? Era este. A ver si lo puedo dormir ahora. No, ya no. Ya no, porque... Ya no se atoran la trampa. Espera. A ver si viene para acá. Que se atoren esta cosa. Ven aquí, perro. Ahí está, madre. No, 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 no. Me va a hacer lo del stun. Uh. Vale. Vale. Espérate. Vale. No. 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 Amigos Aprendió el 2 de Ra Ah, sí es el 2 de Ra, amigos Uy, ya está medio Lastimado, ¿eh? Espérate, tú ven acá que necesito escamas Me falta una O no sé si ya me dieron otra Pero necesito definitivamente otra A ver, venga, dame escama Escama de Shammoth, por favor Garra afilada, tu puta madre Acá hay otro, este es otro, ¿no? Sí, este es otro, amigos Yo te reto, perro Ahí se mueve Joder Detesto cuando no doy todo el combo Porque se tarda ahí como Como todo un minuto Haciendo el combo Exactamente ese movimiento Y pues si no le pego, pues Me quedo ahí haciendo mal Vale A ver, uno de estos dos me tiene que dar una escama Por huevos Venga Dame la escama, please Escama de Shammoth, ya está, amigos Ya tenemos nuestros gogles Nuestros gogles chulos Piel de Shammoth, ahora sí Vamos a por nuestro amigo él Por nuestro amigo Krilin Eh, ¿dónde está, por cierto? Titsiyaku Titsiyaku, ¿dónde estás, amigo? Aquí estás A por él Vale, está carrujando Titsiyaku Oh, está durmiendo A ver, espera un momento A ver si lo podemos capturar Con la trampa eléctrica Hay que prepararnos, ¿vale? A ver Coces y la pones aquí Y después te pones tus bolas omníferas Y se las tiras aquí en la cara No No Vale Parece que no Bueno, amigos míos Habrá que matarlo Me precipité con la trampa Que creí que ya estaría para Para matarlo con la Para capturarlo Pero al parecer no Lo siento Yo te quería matar Te quería capturar Pero no cooperaste Madre mía Uy, uy, uy Móvete para acá Ay, sí me dio ¿En serio? ¿Qué falso? Si estaba Si estaba detrás de su garganta Madre mía Vaya potencia Vaya potencia Momento Momento de afilar, amigos ¿What? Pero si Pero si estoy de espaldas Que falso Muévete, muévete Muévete Espérate Si rellen al tanquea Please No, no Me va a aturdir otra vez Voy a saltar No sé qué pasó Vale Me aturdió Mientras estaba en caída Perfecto Buenísima Vale Tan siquiera ya me curé Tan siquiera Joder Pobre Loli Está muy mal La pobrecita ¿Dónde está el cabrón Del chamox? ¿Por dónde subió? Joder A ver Es por aquí Y después me dice Que salte hacia esa cosa Pero Desde aquí no llego ¿Sí? No llego Los cristales Que había Reflejaron la luz Ah Madre mía Comprar la burbuja Para evitar el stun Joder Vamos a comprar Bendición del Maggi Amigos míos Para que no nos stun No me sabía Lo de los cristales Vale Joder Hace un montón De calor aquí Me estoy asando A ver Ahora sí cabrón Nada de siesta Un momento Espérate Voy a echarnos Otra de estas Para tener más fuerza Y vitalidad Ya cabrón Ya aguantaste un montón ¿No? No Espérate Espérate Que vas ahora Atrás de esa mira Ahí está Ya murió Buenísimo Amigos Tichillacu Abatido Yo te quería capturar Amigo mío Pero no te dejaste Así que pues Es lo que toca Ala F por el Tichillacu Amigos míos Regime Skachimpache Y vine ¿Qué tal? Xtian YouTube Bienvenido Escama de Tichillacu A ver qué podemos hacer Con esto amigos míos Ojalá y podamos hacer Alguna arma O alguna cosa Habrá algún arma De Stunt Con la piel De este animal Vale Este De aquí que hay Ostra perlada A ver qué nos dan Perla profunda Joya poco común En el antiplano coralino De un fulgor peculiar Perla de luz Joya de el antiplano coralino Amite brillante Resplandor Y perla profunda Otra perla profunda Ok Ok por acá Pila de huesos Este Quiero cosas de corales Amigos míos Había algo de coral Que Que quería Que me faltaba Para un arma Si no mal recuerdo Que se conseguía aquí Bueno Eso hay una vesícula eléctrica Así que tengo que ir Por un Tobikadashi Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? Espérate Espérate La red La red ¿Dónde está la red? Equípate ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Era eso? ¿Dónde se fue? Tenía una luz ¿No? Lo vieron ¿Eran estos? No No eran estos Joder ¿Cómo no lo vi? Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Repegajoso No Repegesapo Un pez con una protuberancia luminosa Usada para atraer Kurage Volante Su principal presa Madre mía Bueno amigos míos Otra en la colección Nos llevamos otro Por si acaso Por si se nos Se nos pierde el otro Vale amigos míos ¡Velo, velo, velo! ¡Velo! Madre mía Qué cosa más extraña Se los juro Este juego me sorprende Cada día más Ala Este Vamos Hacia arriba Más hierbita Para las pociones Y me parece que por aquí se sale Un momento Estoy buscando A ver A ver si hay alguna Cosa que pueda ¿Cuánto tiempo llevamos? A ver Llevamos 25 minutos Estoy buscando a ver si Si hay algo que me pueda llevar Estamos explorando Amigos míos ¿Esto es por donde subimos? Sí, ¿verdad? Ay, si volví a caer En el mismo lugar Qué tonto Bueno Podríamos ir por el Paulomu ¿Saben? Nada más como Ahí de ajajas Para ver Qué nos da Estoy buscando Unas cosas Que eran algo De coralino Ay, velo ahí Acostado Muy cabrón De repente ya somos Ah, no No somos amigos Vale Lo siento Perdón por aniquilar A su raza Amigos míos Lo siento mucho ¿Qué es esto? Electro bicho Me lo llevo Me sirven para las trampas Eh, hierba Estoy buscando Una cosa Que era coral Lo que me daba Los cristales de coral Pero no los veo Eh, huella ¿Huella de qué? Muesca vieja Huella vieja Otra huella vieja Amigos Más huellas viejas ¿Quién es esta? ¿Quién es este, tú? Eh, amigo Espérate Hay algo Más muescas Estas son las garras De la cosa esa Grandota, ¿no? Ah, no Titsiyaku Vale Buenas tardes Oh, vaya Ya te has decidido Ayudarme Sabía que te había elegido El cazador adecuado Para la tarea ¿Te has percatado De las gorg... ¿Qué? De las gorg... Gorgasias En la zona Gorgasias Ya sabes Esa especie de gusanos Que parecen hierbajos Saliendo del suelo Hasta ahora Solo sabemos Cómo es la parte Que se asoma Sobre la tierra ¿Pero qué hay debajo? Tengo que saberlo Nada me... ¿Qué? Nada me detendrá Vale Tengo que estudiarlas Colectivamente ¿Podría capturar... ¿Podrías capturar tres para mí? Pisa con cuidado Se esconde en cuanto te acercas Muchas gracias Vale Hay que encontrar esas cosas Las he visto antes Me han llamado la atención Anteriormente Y sí he visto que Como que desaparecen Cuando... Cuando vas llegando A ver, amigos míos ¿Qué es esto? Vamos a capturar uno de estos A ver qué nos da Igual y nos da algo interesante A ver, perros Bajen Ah, mira Ahí está el... El paulón ¡Uy! ¡Ojo, ojo, ojo! Otra cosa extraña Espérate, espérate ¿Cómo me pongo en la recta? Ahí está Ojo, ojo, ojo Ojo, amigos Ojo, ojo, ojo Ojo, ahí está Capturado Somnosapo Sapo que produce gas somnífero En su interior Y lo suelta Ante un impacto Puede noquear A un monstruo grande Hostia puta Cuidadito, eh Con el opnosapu A ver, amigos míos Me va a permitir matar uno de estos, eh Con permiso Hostia, pero creo que me va a hacer una triple kill, eh Me acaba de hacer una triple Cuadra kill, amigos Otro más y nos hacemos la penta, eh A ver, son uno, dos, tres, cuatro Uf No, me quedo otra vez a la cuadra kill Qué mamadas Rápidos Siempre me... Siempre me quedo en cuadra, amigos Nunca consigo la penta Piel de dracualado Los maté solo para ver qué quedaban, ¿no? Porque realmente no sabía qué quedaban Vale Este, pues Nada, amigos No encuentro las piedras esas extrañas Que quería ¿Qué es esto? Ah, el sapo este Si le pegas Ah, es como el paralizapo Pero... Uy, le dio así reina Lo durmió Lo dejó todo Pobrecito Ay, pobre sin reina Lo dejó todo sobado al pobre Ah, esto es lo que estaba buscando, amigos míos Creo que aquí está lo del cristal de... No, no era esto Entonces era la... Lo de la minería Cuéntame Vortex Es que es una madre luchona No se preocupa por sus crías No, amigos míos Estaba buscando un yacimiento minero Pero... Lo vi por alguna parte de acá Pero no sé en dónde exactamente A ver si por aquí era Tal vez Uy, me caí Caracola, no No, amigos míos No encontré esto que buscaba Eran yacimientos mineros Pero no sé No sé en dónde estaban realmente Bueno, amigos Vamos a volver a la forja A ver qué nos hace Lo del Titsiyaku A ver qué podemos hacer con esto Y... Si nos hacemos buenas armas Pues... Forja ¿Quieres ser la forja? Sí, vamos a ver De cazamonstruos a mataplagas Los cristales que había reflejaban Ah, sí, o sea, lo olí Tira bits Madre mía Para el stun, ¿no? No tenía bits, amigos míos Vale, me dieron cosas de él La cosa hasta que maté Perfecto Sí Fenrir, ahora que estás en la expedición Tiene una bengala Ah, vale ¡Ah! Se me olvidó lo de la bengala Yo creo que... Vamos a ir parando ahorita, amigos míos Vamos a ver qué nos podemos hacer Y... Y volvemos Que diga, y nos vamos Porque ya también es noche Ya son las 2.38 Ya es hora de sobar Ya llevamos media hora Va a ser un capítulo cortito, pero... Ahí, cazando un poquillo A ver, ¿qué podemos hacernos? ¿Qué tienes que preparar? Para decirme ¡Cazadora! Tengo buenas noticias Se trata del gran desfiladero Por lo que cruzó Zora Magda... No, ahí no va a haber Smite, amigos míos Porque es noche Y aparte, ya tengo mucho de Smite grabado Tengo que grabar de esto Y de Devil May Cry Voy a tratar de que el juego se desbugue Del gran desfiladero Por el que cruzó Zora Magdaros Allí en el terreno Es especial ¿No te parece? Me gusta llamarlo La Ciudadela de la Naturaleza Bien, pues mientras mirábamos esos muros Mi hermano de la segunda y yo empezamos a sentir deseos de construir algo Y lo que se nos ocurrió fue una arena especial ¿No es impresionante? Básicamente se trata de una arena Que se amolda Ajá Que se amolda al terreno del gran desfiladero Vale Joder Le estoy dando ¿Qué pasa? No sé Como que se salió del juego Le prepararemos con un montón de cachivaches y chucherías Que te ayudarán a refinar tus habilidades de cazador Es posible incluso que encuentres uno de los monstruos que... Que captures Que capturaste Para inscribirte a la misión de la arena especial Usa los puestos de... El puesto de misiones o el tablón de misiones Que vaya bien Merece la pena probar una vez, ¿no crees? Madre mía Pasaron de capturar monstruos Y ahora, pues... Vamos a matarlos en una arena Me suena de algo Me suena de algo llamado... ¿Cómo se llamaba esta cosa? La torería La matanza de toros, amigos míos Es una cosa parecida Así que, como siempre La humanidad destruyendo a las especies Fantástico Forjar equipo Armadura A ver, vamos a hacernos nuestros gogles Que yo quiero mis gogles, ¿eh, amigos? A ver, del Titsiyaku ¿Qué nos podemos hacer? ¡Uh! Más gogles Me flipan los gogles, ¿eh, amigos? Solo tiene 18 Dice rareza 3 Y solo tiene 18 de defensa, ¿eh? Hostia puta Esto es muy bonito, ¿eh? Pues bonita es la armadura, ¿eh? Me da antisueño Y este me da antifuego Y este bonus explosivo Ok No, amigos míos Nos vamos a hacer nuestros gogles Que son estos de acá Sí Venga ¡Eh, Anselmo! Salen unos gogles Y ya se pone a currar esta gente, amigos míos Y salen los gogles Buenísima ¿Quieres equiparte este objeto? Sí, ahí está, amigos míos Ya estaríamos Con 22 de defensa La dan más que la del Que la del Anjanat Así que está bastante bien De esta no sé si hacérmelo Se ve bastante bonito Bueno, de hecho ni me alcanza Así que Qué penes No me lo voy a hacer Me da antiaturdimiento Bonus de evasión ¿Este qué me da? ¿El que me hice? Me da Cartografía No sé para qué sirva Pero bueno Ok, amigos míos Va Pues ya estamos con nuestros Poderosísimos gogles Ah, y en armas Podemos hacer algo Ah, joder No leí La fisura de los desfiladeros Nos ha permitido tener Un suministro continuo De materiales Desde el otro extremo Hasta estera Estoy viendo Cómo integraré esos materiales En uno de nuestros artículos De la forja He hecho un vistazo A las nuevas refin... Ra... ¿Qué? Ramificaciones De mejora para tu arma De mejora para tu arma Creo que te llevarán A una agradable sorpresa Vale, este... Quiero... Mejorar equipo Vamos a mejorar las armas A ver... A ver si podemos mejorar Ya algo con lo de... Quiero mejorar mis armas Joder, en serio No puedo mejorarlas Aquí ya puedo Ah, mira Aquí está La del Titsiyaku Garra de Titsiyaku Escama de Titsiyaku Hostia puta Pues los vamos a mejorar A esto, eh 168 ¿Este cuánto? ¿Cuánto tiene? 154 Pues creo que lo voy a mejorar A este, amigos míos A la del Titsiyaku Porque seguramente Después nos dé algo Algo más tarde, eh Si lo desbloqueamos A ver Lo vamos a regresar ¿Quieres equiparte Con este objeto? No Si lo regresamos Podemos después Subirlo a este Ajá Lo mejoramos Zip Y después Podemos hacernos Bueno, no Tengo que ir por otro Titsiyaku Para que me dé Una garra Y una escama Amigos míos Pues hala Ya estuvo Ya tenemos que hacer Eh Para la otra La otra rama No puedo hacer nada ¿Cuál es la que tengo? Esta de acá Vesícula eléctrica No Eh Tobikadashi Cosas que aún Me encuentro Vale, amigos míos Pues Vamos a ir por Por un Titsiyaku ¿Vale? Para hacernos Las otras armas A ver qué tal sale Eh ¿Por qué no me puedo equipar? No voy a equipar mi arma Porque Gestionar Cambiar equipo Me cambié las espadas Tengo estas Pero no Las que uso son Estas Vale, ya están equipadas Amigos Vale, vamos por el Titsiyaku ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 37 Vale, vamos por el Titsiyaku Y acabamos el El capítulo Amigos míos Y el directo Vale Este Mapamundi Altiplano Coralino Un momento Un momento Algo que voy a hacer Va a ser ir al Al mercadillo Porque Si no, no se me avanza Lo de la investigación ¿Qué juego es ese? Monster Hunter Amigo mío Uy, alguien tiene una misión Espera ¿Quién es este man? Hostia puta Esta mujer es muy negra No es como Dora la exploradora Pero Ya de grande Ya un poco madura Hola Oye, me parece que no tienes nada que hacer ¿Te importaría encargarte de una... Joder, te parece que no tengo nada que hacer Cabrón Cabrona Estoy haciendo todo En este puto Campamento Mientras todos Los demás andan por aquí Con sus cajitas Jiji Jajaja Mientras la Loli se anda partiendo el puto lomo Y crees que no tengo nada que hacer Tu puta madre Ni debería de ayudarte ¿Sabes? ¿Te importaría encargarte de una tarea? No Este La ansiedad del laboratorio botánico Necesita algunas cosas que hacer Para hacer su abono Pero Pero yo estoy muy liada Por favor Joder Te ves súper ocupada con tu canasta ¿De verdad harías eso por mí? Nunca dije que sí ¿Qué alivio? Gracias ¿Qué alegría que tengas dos manos más? Joder Tu puta madre En serio Esta Esta tipa Dora la exploradora me acaba de molestar Y bastante O sea, dice que tiene un montón de cosas que hacer Y anda ahí con una canasta Mientras yo ando matando Putas lagartijas de 3 metros ¿Pudiste ver? ¿Pudiste verlo bien? ¿Viste el dolor? ¿Me crees el sol a Magdaros? Y eso es todo Y eso no es todo Tanto su tamaño como la intensidad Cantidad de energía que parece al Magdar Indican que ha vivido A saber Desde cuándo No pensé que fuera una de esas bestias tan ancianas Que en toda mi vida ¿Qué querías? Vale, quería avanzar con esto Vale Titsiyaku Paulomu Bestiario de bolsillo Y vamos a ver A qué es débil este men ¿No? Titsiyaku Vale Este Fisiología Rompible Vale Vale Es rompible la parte de arriba Hay que romperle esa parte Amigos míos ¿No? Es débil contra rayo Perfecto Vamos con las armas indicadas Amigos Muchísimas gracias Alguien le dio follow ¿No? ¿Quién le dio follow? Muchísimas gracias Softs 395 por el follow Ahora Este Vale Y aquí hay alguien más que quiere una misión A ver La señora La anciana esta ¿No? ¿Eso es? Puede pedirte un favor Creo que tengo una idea Para hacer un paul De cosechas mayor Debería de ser bastante fácil Pero necesito He pedido a los jefazos De los materiales que necesitan Los Materiales que necesitas Ayúdame cuando puedas Y tendrás una cosecha De De ¿Qué? De De Madre mía No sé ni qué dijo Vale Este Pues tengo un montón de misiones ¿No? Bueno Ahí después las veo De momento vamos a ir por el Titsiyaku Amigos míos Ala De expedición Quiero esas armas ¿Eh? De Titsiyaku A ver si lo podemos matar rápido Ay no No compré putas cosas Ay a ver si puedo comprar Desde aquí amigos Desde aquí puedo comprar algo Salir Cambiar equipo Eh Boul de objetos Vender objetos Crear objetos Puta madre Creo que Creo que no tengo trampas ¿Verdad? Me lleva a la grandísima puta No tengo trampas Bueno amigos míos De regreso Aster Es que lo quiero capturar Porque así me va a dar más cosas Eh No puedo comprar desde aquí ¿En serio? ¿No hay para comprar En alguna parte? Si te hablo a ti Ante la duda Dale un bocado La más tetuda Por cierto Te he dicho ¿Cuál es la lema sobre la comida? Ante la duda Dale un bocado Madre mía Que mal Que mal Era ante la duda La más tetuda Por favor Eh Terminar expedición Si Volvamos Volvamos amigos míos Es que se me olvidó Comprar Para trampas Es con este hombre Vienes acá Y le dices Cuando la primera plata Comenzó aquí Intentaron No prohibir La transacción monetaria Pero con el tiempo Se hizo necesaria Una economía propia Las cosas se pusieron Muy feas Había botines Todo el mundo se mataba Madre mía Me robaron todo Hasta los calzones Por eso usamos Los fríos cenis Y en el nuevo mundo Podemos huir De los viejos costumbres Sin himen No hay crimen No joder Que hijo de puta ¿Quién lo puso? Puto Vortex Te mamaste ¿Qué necesitas? Eh Comprar Eh A la bolsa Por favor Para que no tenga que Andar Eh ¿Dónde está la trampa? Aquí está Herramienta para trampa Llevar Una Solo puedo Vale Solo puedo llevar dos Perfecto Tenemos los electroinsectos Que es para hacerlos Y para licetas Vale Ahora sí amigos míos Vámonos Lo vamos a capturar Hace rato No pudimos Creí que ya estaba Lo suficientemente herido Como para Para dormirlo Pero al parecer no Ahora sí Eh Crear objeto Venimos acá Y Le damos en ¿Dónde era? Carne Trampa eléctrica Vale Aquí está Y bolas tranquilizantes Vamos a aclarar otra Por si acaso Y vámonos Ahora sí amigos míos Lo puedo ver en el mapa De repente Cuando ya lo Capturaste mucho Lo puedes ver en el mapa No No está Bueno Vamos allá Que ya es superhéroe Oh Perfecto Nada más entrar ahí Así me gusta Escama de Titsiyaku Vale Ya tenemos una escama Extra amigos Vale Ya tenemos Escamito Titsiyaku Nivel 1 ¿Dónde está? Llévame con él Uy Espérate Espérate Este ¿Cómo capturo Estas cosas tú? A ver si me agacho Ay sí Cierto Tienen vida Un momento ¿Me está viendo? ¿Cómo lo capturo? ¿Me puedo poner la red? ¿Y capturarlo? Oh sí Sí que puedo Sí que puedo Ahí va ¿No? Ay pero si estaba ahí A punto Ah Qué mal Creí que sí lo capturaba Amigos míos Qué sad Se ocultó Antes de que lo pudiera capturar Más Cuellas de Titsiyaku Otra huellita Otra huellita Más huellas Vale ¿Por dónde? Otra huella Por acá Titsiyaku ¿Qué es esto? Electrobicho Me lo llevo Porque me va a servir Para las trampas después Y una hierba También me sirve Ah vale Está por allá Ya lo vi Ven aquí cabrón Espérate Este No tengo Nada para comer Bueno Bueno empezaremos así Ala Espérate perro Necesito afilar Tanquea Tanquea Si reina Va Perfecto Está tanqueando De putísima madre Bien Ahora sí Perro Ven aquí Maldito No, no, no No te atrevas Perro No te atrevas No te atrevas A estuñarme Hijo de puta No te atrevas No te atrevas Espérate 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 Va a estuñar Va a estuñar Ves a estuñar Me encanta ese combo El del salto Es súper brutal Ese combo Lo acabo de estuñar Si reina Que no Que si reina Es el support Pero es una parte Importante del equipo Amigos Si reina No Esto no se podría hacer Espérate 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 No, no, no Que me mata Que me mata Que me mata Hagámonos invisibles Amigos Vale, ahí está Y curémonos Aquí No, ¿Dónde está La poción? Esta, mera Cuidadito Que me vio ¿Me vio? No, no No me ha visto Ah, ya me vio Espérate Qué mal Me vio muy rápido Si reina El tanque Quiero Quiero afilar Vale, ya se va Perfecto Me dio tiempo Para tanquear Vamos a por él Que no se escape Amigos ¿Dónde está? Vale Se fue por acá Y aquí arriba Uy, uy Espérate Espérate Están viendo Otra vez Estas cosas No sé si las puede capturar Ahora Ay, se espantan Pobrecitas Joder No sé si las tenga que capturar Exactamente O qué tenga que hacer La verdad No lo sé Pero yo estoy intentando Capturarlas Por si acaso A ver, cabrón No hemos terminado Tú y yo Ahora Está en el suelo Aprovechen Patíalo Uy, uy Está cogiendo Está cogiendo Este es el momento Este es el momento Amigos míos Uf Ya se cansó la Lory Madre mía Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre Joder Me canso Creo que Sí, ya se emputó Ya se emputó Amigos míos Está emputado No, 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 no Me va a estudiar Puta madre No Te mueras Dolly Ah, vale, vale, vale Por suerte va a huir Por suerte va a huir Este, cabrón No te vayas No te vayas No te vayas Ven acá ¿Dónde está la trampa? Ven aquí, cabrón No huyas ¿Dónde fue? ¿Dónde está? Joder Ah, vale Ya lo vi No, cabrón No, nada Nada de dormir Tu puta madre Va a dormir Ahora, ahora, ahora Hay que poner la trampa A ver, a ver Espera, espera Espero que Ahora sí se pueda Ahí está Amigos míos Ahora sí ¿No? Ah, sí, sí cayó Perfecto, amigos Capturado 10 de 10 Madre mía Fue un poco más fácil esta vez Fue más rápido Ahora sí Ahora sí, amigos míos Vamos a terminar Vámonos por Vamos a hacernos nuestras armas A ver qué tal ¿Cómo era? Terminar la expedición Vámonos a Aster, amigos míos A la forja 52 minutos Perfecto Quedó de putísima madre El capítulo, amigos míos Le diste a la Anastasia Como no se va Como no se va a enojar A ver Coger todo Me lo llevo No, 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 no No, no ¿Qué haces Fender? Coger todo Vale, amigos Perfecto Aceptar Nivel de camarada Vale, amigos A forjar el arma Anda Si es mi amiga la de la quinta Pasa, pasa La forja está de tu disposición ¿En qué vamos a trabajar hoy? Vaya Ya somos súper amigos de Vulcan Ahora sí Forjar equipo de camarada Mejorar equipo Son estas espadas de acá Venimos aquí Y ahora sí Después que Uf Después hay más cosas, eh A ver Mejorémosla Ahí están, amigos míos Equipártela Equípamelas A ver qué tal van Después tenemos Uf Una cosa que no sé qué sea Garra de Titsiyaku Y Bueno, todo lo demás lo tenemos Bueno, excepto las garras Tendríamos que matar más Titsiyakus Y acá Esta de acá Que es Vale, esto es de plano algo que no Que no hemos encontrado, eh Pero Pero oye Rareza 4 Ya sería esta arma Esta es Rareza 3 No está mal Me voy a quedar con estas A ver qué tal funciona No tienen afinidad Ni nada Es lo malo Creo que son un poquito mejor Las eléctricas Porque tienen el daño eléctrico Pero pues Esto está bien Vamos a ver Qué es lo que nos falta aquí Esa cola no sé qué sea Igual dice algún otro monstruo De más adelante Bueno, amigos Ala Pues muchísimas gracias Por haber estado en el directo Gracias a los que vieron en YouTube Recuerden dejar un like Y suscribirse Si es que no están suscritos Amigos míos Y pues eso Nos vemos en el próximo video De Monster Hunter World Ala Hasta la próxima Bye